Y como no, nos toca reaccionar ahora a los 7 gobernantes más locos de la historia Atención, video de hace 8 años Ok, video que tiene su tiempo, video de Dross por supuesto Y video que dura 20 minutos 20 minutos bien vergonosos seguramente Los 7 gobernantes más locos de la historia A ver, la miniatura no me dice mucho Está bastante buena igual Bueno, vamos a ver esto nomás Y vamos para allá, vamos para allá, vamos a ver qué onda Video de Dross Vamos para ahí nomás Creo que este lo vimos Si, 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 lo habíamos visto Mira la cara ese Estaban completamente locos Y lo demostraban de maneras increíbles O ya de plano Pasa que al tener tanto poder Algunos sean terribles hijos de mil puta Pero era pasadas por la cantidad de poder que tenían Absolutamente aterradoras Estos son los 7 gobernantes más locos de la historia ¡Zape! ¡Zape! Hay quien está, ¿no? Número 7 Habíamos visto un... Ah, el otro que era parecido Un rey egipcio abre este terrible listado No, no se trata de un emperador Se trata de un monarca Farouk de Egipto Farouk de Egipto gobernó su país Y Sudán Ah, fachero el tipo Es muy joven Cuando la alegría de su pueblo Fue finalmente derrocado Es delicado hablar de golpes de estado Pues siempre traen memorias infelices Pero muchos estarían dispuestos a hacer Una excepción en el caso de Farouk ¡Qué bigotín de cada pá dentro, ¿no? Era escrito por su propia familia Como un estómago con mente Debido a que en la única cosa que sobresalía Era comer Hasta alcanzar el grado de obesidad mórbida Marvel Comics lo parodió Se reporta que era capaz de beber Hasta 30 botellas de Coca-Cola por día ¡30! Los híptitos veían con asco Como este hombre engullía caviar Chupándolo directamente de la lata Pero eso no lo hace un loco Haberle robado su reloj A Winston Churchill Sin duda sí Fue pillado para vergüenza absoluta de su reino Farouk alegó Que se lo consiguió Tirado en el suelo Lo cierto era que Churchill lo tenía en el bolsillo Y se lo chodió Durante la segunda guerra mundial Le escribió una carta a Hitler Felicitándolo por haber invadido su país Años más tarde Tuvo una pesadilla En la que era atacado por leones Motivo por el que mandó comitivas especiales A cada zoológico de la nación Para que mataran a los leones a tiro Nooo Qué tipo Qué tipo forro Que lo agarren a este Y lo cuelguen de los testículos En medio de la plaza Y Aparte Por un sueño chabón Vas a matar animales Igual que esté en un zoológico está mal Igual pero bueno Por lo menos estaban vivos Finalmente este energúmeno fue derrocado Consiguieron lo que probablemente Era la colección de pornografía Más grande del mundo En su palacio Número 7 Ok 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 Y era pajero y todo Bueno pensamos bastante Bastante liviano No? Este top Está bien Está bien Arrancamos bastante bien Veamos que onda el top 6 6 Número 6 La locura se hace mucho más fuerte Conforme bajamos las escaleras del top Es una musiquita Luis Es recordado ¿Quién? ¿Quién? Las escaleras del top Ludwig o Luis Es recordado todavía hoy A 128 años de su muerte Fue querido por el pueblo Y aborrecido por la corte real Pero en uno de esos giros de tuerca Absolutamente inusuales Eso no lo hace víctima o héroe Este es uno de esos poquísimos casos En que la corte real tenía razón Y el pueblo de Baviera Era víctima de la ignorancia Para empezar Había algo que por el bien de la reputación De la familia real No le podían dejar ver a la gente Y era que a Ludwig le gustaba hablar solo Pero no hablar solo como esa maña Que tienen algunas personas No El monarca sostenía conversaciones Debates y discusiones prolongadas Con gente imaginaria No, bueno Eso ya es demasiado Pero hay veces que uno Como que suelta algún comentario O discute con uno mismo Solo, ¿no? Yo lo suelo hacer y me descargo Pero no estoy como un loco Es un momento nomás Y siempre es algo puntual Pero qué sé yo Está bueno Es relajante Le gustaba organizar picnics Cosa que parece normal de no ser Porque lo hacía durante la madrugada Pero lo peor está por venir Resulta que él tenía una obsesión Incontrolable con los castillos De hecho Disney basó por completo el suyo En el Nischwastein Ah, mira Que él mandó a construir El problema es que erigirlos Se convertiría en su principal pasatiempo Pronto El regente mandó a construir Otro más La corte real se molestó bastante por esto Y le hicieron mucho lío Pero lejos de tomar conciencia Apenas se descuidaron El regente aprovechó Que no lo vigilaban Para llamar arquitectos Y mandar a construir Otro castillo más ¿Otro más? Bueno, tenía buen gusto igual La fortuna de su familia Lo que fue finalmente depuesto De su cargo por alegaciones de locura El mismo año en que murió Número 6 Bueno, pero hasta ahora No nos encontramos con ninguno Que sea un sádico, ¿no? Que sea, que haga algo Haga maldades Está bien, está bien Me gusta, son cosas divertidas Número 5 Claro, igual locos Sí, está bien La cosa empeora bastante Ok El quinto lugar es prueba de ello Hay tanto que se puede decir De Cristian VII de Dinamarca Que es mejor empezar pronto Me cenazo Tenía comportamientos que hacía Que quienes estaban cerca suyo Quisieran que se los tragara la tierra Para empezar Le gustaba tirarle comida a la gente Durante la cena Sin ningún aviso Ni ningún motivo Ah, no, lo quita Simplemente lo hacía Este hábito era desagradable Pero su otro pasatiempo Fue aún peor Cristian se quedaba viendo A la gente Con los ojos entrecerrados A veces durante las fiestas A veces durante las reuniones De gobierno A veces paseando Con su comitiva Por los jardines reales Como eligiendo A alguien al azar Producto de alguna Maquinación demencial Y de la nada Por ahí pañaba algo, ¿no? Sin provocación alguna Ni previo aviso Iba y le daba una cachetada Oh, no, no Esos peligrosos Pasaba a cada rato Cuando la gente Se inclinaba ante él Cristian reaccionaba inmediatamente Y les hacía Un salto de rana Que es lo que Estás viendo en pantalla Ahora mismo Bueno, eso Eso dentro de todo Es gracioso, ¿no? ¿Qué dijo? ¿Que era un monarca? No sé qué mierda, ¿no? Claro, y si te pego Un cachetazo En esa época A ese tipo No podías hacerle nada No es que se la podías Responder O pegarle Porque era ejecución Seguramente Si hacías algo así En el salto de rana Habrá sido gracioso verlo Aquello era Devastadoramente Vergonzoso Durante visitas Diplomáticas A otros países Ese no es el de Pero lo peor Es increíble Más allá de arrojar comida Y pegar cachetadas Arbitrarias Cristian tenía Un pasatiempo Precedido Bueno, pero igual A ver Acá Este que era hijo de primos ¿No? Una cosa así No sé Yo sé que los cuadros Que hacían en esa época Como este Solían ser muy fiel A cómo era la persona A cómo se veía Y este tipo No se ve muy normal Que digamos Masturbarse Crónicamente Ok Cosa que era especialmente No es que había visto Había un video de un flaco Que una vez estaba Cordándose el pelo Y se estaba clavando una Y lo descubrían Y se veía Cómo se pajeaba Debajo de la cosa Calculo que habrá sido Algo así Que se le notaba Al chabón este Qué tipo Extraño ¿No? Manejado por otras personas Número 5 ¿Cómo, cómo, cómo? Manejado por otras personas Mal 82 años Desafortunadamente Su locura fue aún Más excelsa De hecho En la larguísima historia De la monarquía británica Él es considerado El rey más loco Que hubo ¿Ah, sí? ¿Qué hizo para ganarse El cuarto lugar En este top? Para empezar Tenía ataques de ira Espontáneos Era como ver A un hombre grande Y peor aún Un rey Hacer pataleos Como los que haría Un bebé Como una loquita Por lo que no era inusual Que durante tardes enteras Tuvieran que contenerlo Con camisas De fuerza Al rey Padecía una obsesión Pesadillesca Que a menudo Hacía que despertara Todo el mundo En el palacio Mandando a llamar A la comitiva real Una vez reunidos Decía que Londres Se estaba inundando Cosa que desde luego Ni estaba pasando Ni jamás pasó Pero eso no evitó Que hiciera lo mismo Varias veces A lo largo de su reinado A veces citaba Ciertos generales O miembros De la realeza Cosa que sería normal En un rey De no ser Por un pequeño detalle A ver La gente que Jorge Convocaba Llevaba años De muerta Pero su locura Llegó al punto Más álgido Cuando una mañana Despertó haciendo Un anuncio real En frente de toda la corte Y toda la realeza británica El rey Había decidido Nombrar a su almohada Príncipe de Inglaterra No Pero vete flaco A que ha sido la serie De Netflix Y te llenás de plata Chabón Ahora Es increíble Porque la locura Le iba por ese lado Nombrar a un rey A un almohadón Hacer todas esas Esas boludeces Pero tranquilamente Con el poder que tenía Podía haber hecho maldades Pero que bueno Que no se cruzaron Los cables por ese lado Incluso le puso un nombre Octavio Octavio La mandó a registrar Como un ciudadano más En este punto El regente Fue recluido Por decisión De la familia real Con apoyo de la corte El gobierno Obviamente Era llevado Por otras personas De manera extraoficial Habría sido Sin dudas Muy interesante Si en algún punto Hubieran reunido A Jorge tercero Y Cristian séptimo De Dinamarca En un mismo cuarto Claro Se ve que Claro El gobierno De él ha manejado Por otros Así que puede ser Que haya pedido Hacer algo turbio Pero no le hicieron caso Va no Igual A último momento ¿No? Porque Chabón Hacía todo eso Juntaba gente Hacía todas esas cosas Tenía Si 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 Ok a lo último fue Yo me entiendo Yo me entiendo Número 3 Número 3 ya Ok Vamos rápido Rusia Es el país Más grande del mundo Si El espacio territorial Es colosal Y muy buena parte De ello Fue gracias A Iván Sexto Basilevic Mejor conocido Como Iván El Terrible Iván el Trogazo Ah Algo habían hablado De este Iván ¿Se acuerdan? Habíamos visto un video Que hablaban de él Creo que era un video Incluso de Dross Si 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 No sé si fue el video Porque fue un video Que lo tuve que sacar Me lo sacó YouTube En realidad Pero no me acuerdo Que ahí es lo que había dicho Y después hubo otro video Que borré por error También Pero no sé si era Si en ese video Aparecía este tipo Pero este había sido terrible Iván 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 el Trogazo Pero este era Este era muy Muy sádico también Este atroz hombre Se queda con el tercer lugar Por haber acompañado Su locura Que consistía en ataques Irracionales De ira Con una crueldad Que es recordada Hoy A más de 430 años De su muerte Víctima de una juventud Muy difícil Que sin dudas Contribuyó En sus males psicológicos Iván ordenó Su primera ejecución A los 13 años Aquello ni sirvió Mínimamente Para marcar Lo que estaba Por venir Él era hipersensible A las críticas Estaba completamente Obsesionado Con esto Era muy fácil Ofenderlo Por lo que a menudo Mandaba a torturar De maneras Inenarrablemente Crueles A quienes Entre comillas Lo insultaban Que malo Iván también Reservaba destinos Igual de atroces A quienes opinaban Mal de su gobierno Esta crueldad Desquiciada Iba a tal extremo Que si llegabas A corregirle Una palabra Un error O un detalle Podías darte Por muerto O por muerto Ya nací chabón La iglesia ortodoxa Criticó sus métodos Cosa que llevó A una ejecución Masiva de sacerdotes En la hoguera No Esa misma noche Como si despertara Brevemente De su locura Iván se arrepentía E iba a suplicar El perdón De las autoridades Eclesiásticas Llorando de rodillas Solo para enfurecerse A la mañana siguiente Dándole vueltas A que se había arrodillado Ante otro hombre ¿Conoces esta edificación? Seguro que si Se llama Catedral de San Basilio Y está en Moscú El terrible Fue quien la mandó A erigir Pero tiene una historia Trágica Encantado con el trabajo Mandó a sacarle Los ojos Al arquitecto Para que no pudiera Crear nada Más bonito En una misma tarde Iván asesinó A su esposa Golpes Y luego a su hijo Con un bastón Primero por un ataque De ire Y segundo Ofendido Porque el joven Fue a recriminar Boludo Boludo Le sacó los ojos Al arquitecto Chabón Hay que tener Ese nivel De crueldad ¿No? Porque aparte Solamente le sacó Digamos Le sacó los ojos Para que no pueda Construir algo más bonito No lo quiere No lo quiere No lo quiere muerto Evidentemente Esa persona Se llevó viva Pero ciega Ah Decía un arquitecto Chabón Esposa a golpes Y luego a su hijo Con un bastón Primero por un ataque De ire Y segundo Ofendido Porque el joven Fue a recriminarle A su padre Lo que le había hecho A su madre Número 3 Número 2 ¿Cómo vas a matar A tu hijo A golpes Chabón A pesar de los Genocidas Del siglo XX Quienes fueron Los más letales Que la historia Vio Calígula Es tenido Y por excelentes Razones Como el regente Más cruel Que ha vivido A ver Yo sé Que Sé por dicho Popular Que Calígula Había sido Una terrible Chimvergüenza Que Que ha dicho Muchas crueldades Pero no sé bien Qué es lo que hizo El chabón Creo que hicieron Una película también De él No la vi No la vi Pero No sé bien Qué es lo que hizo A ver si Dross me ilumina Un poco más Un honor que para colmo Se ganó En los solo Cuatro años Que fue emperador Hay quienes no saben Que el suyo No era un nombre Sino un apodo Que significa Botita Botita El cual le fue dado Cuando era niño Lo trágico Parece inocente Es el primer año De este tipo Como regente Fue muy bueno Pero después El monstruo Que siempre Estuvo ahí Salió Su padre Germánico Jamás reveló Que de niño El pasatiempo De Calígula Era matar gatos Tenía conductas sexuales Anómalas Y había tratado De violar A su hermana Un buen día Ya como emperador Anunció Que él era La reencarnación Del dios Zeus Cosa que se tomaba En serio Porque cuando tuvo Su primer hijo Temía que este Lo traicionaría Como traicionaron Al dios supremo De la mitología griega Así que lo mató Sin siquiera esperar A que naciera Usó una daga Para abrir El vientre De su esposa Y sacar el feto El cual cocinó Y se comió Por cierto Su esposa Era a la vez Su ya mencionada Hermana A quien había forzado En un matrimonio Incestuoso Poco después Calígula Se declaró También Dios del mar No sabía Que había hecho eso Chavo No tenía la menor idea Se fue carajo La verdad ¿Cómo se puede ser Tan cruel? Dios del mar Y ordenó A toda la armada Hermana La más poderosa Del mundo A mojarse los pies A lo largo y ancho De la costa Para que le trajeran Ostras Como tributo Este hombre Casi nunca Gobernó realmente Porque se la pasaba En el coliseo Indulgiéndose En su pasatiempo Preferido Ver prisioneros Siendo comidos Por leones Esto llegó A tal extremo Que la reserva De prisioneros Se terminó A ver Estos espectáculos Habrán sido Muy entretenidos La verdad O sea Ultra mega macabro Ultra mega sádico Pero muy de cazador De mamuts Esto boludo Si 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 Es muy de cazador De mamuts Igual Creo que los espectáculos Que a mi me hubiera gustado Ver no serían tanto De bestias Devorando hombres Sino hombres Luchando contra otros hombres Las peleas de gladiadores Creo que eso si Me hubiera gustado Ver más Que bestias salvajes Con hambre Atacando a personas O cuando hacían Por ejemplo Hacían que un grupo Represente a los bárbaros Otro Tiro por tirar No se si se han peleado Entre ellos Turcos Ponele Digo la historia No se si han luchado Y hacían que Luchen entre ellos Ese tipo de cosas Si me gustan O me le gustaba Ver como habrá sido Cuando hacían Luchas entre embarcaciones Como es que inundaban El coliseo Y Hacía que luchen Así entre barcos Eso habrá estado Muy épico Chabón Esperador Molesto Eligió entonces A gente del público Para ser devorada Por las fieras No Un día Paseando por la calle Con su comitiva Escuchó un insulto De la muchedumbre Calígula se enfureció Haciendo que encontraran Al atrevido Para hacerla corta Mandó a ejecutar A su esposa A su hijo Y a toda su familia Conocida Primas Primos Etcétera Antes de ejecutarlo A él Por cierto El pobre desdichado También tenía una hija Quien gritaba Y lloraba Desesperada Las autoridades Imploraron Al emperador No matarla Por ser un acto Demasiado monstruoso Ya que era Solo una niña De 7 años Calígula Ordenó entonces A un legionario Que la violara En público ¿Qué? Cuando hubo terminado El emperador Exclamó ¿Ven? Ya no es Una niña Y entonces Hizo que la cortaran A la mitad Pocos saben Que George R.R. Martin El director de Juego de Tronos Se inspiró mucho En los horrores Que vivió Roma Durante este periodo Para sus historias Que locura Que así no puedan Parar el carro Al chabón O no se atrevan a hacerlo Que tenga tanto Tanto poder Para seguir haciendo Lo que quiera Porque Como digamos Que solamente necesita Que unos cuantos Se pongan en su contra Todo el senado La parte de los militares Bueno la parte De Si 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 La parte de los soldados Y eso Que increíble Ahora Games of Thrones No vi O sea Sé que no sé Cuantas temporadas Sabrán Pero son muchas Y no tengo ganas De empezar a ver todo Sé que me han pedido Que lo que las vea Pero no La verdad que amigo No tengo ganas De estar tanto tiempo Sentado viendo Solo que como siempre La realidad Supera la ficción Poco antes De ser asesinado A raíz De una muy necesitada Conspiración Calígula Le pasó A su caballo Senador Número 2 Ok al final Lo traicionaron Está bien Pero pasó mucho tiempo Número 1 Ahora ¿Quién vendrá acá? Asústate Porque el número 1 De este top Es el más contemporáneo De todos Murió apenas En el 2006 Fue sin dudas Un dictador Calígula No el más cruel Ni el más sanguinario Como Calígula E Iván No llegó al extremo De ser tan disfuncional Como Cristian VII O Jorge III Pero sin dudas Fue el más lunático De todos Conoce a Zappar Mirat Ateyevik Niassou Secretario general Del partido comunista Ah no tenés nombre Zappar Mirat Ateyevik Niassou What the fuck Y líder de Turkmenistán O como él prefería Que lo llamaran Su excelencia Zappar Murat Niassou Líder de toda La etnia Turcomana Presidente De Turkmenistán Y gobernador Del gabinete De ministros Cosa que exigía Se repitiera Cada vez que se referían A él En persona Y también en radio Prensa Que hincha pelota Te podrás imaginar Lo engorroso que era En especial si tenías Que repetir su nombre Varias veces Si tú crees Que Kim Jong Il De Corea del Norte Era un megalómano Créeme que Zappar Mirat Era su papi Y el de todos Los demás En este departamento Para empezar El hombre mandó A poner su rostro En todas partes Eso incluía Pinturas Afiches Pancartas Eso incluía Pinturas Que traga verga Mirá esta foto Chabón Afiches Pancartas En el logotipo De los medios De comunicación E incluso En botellas De brandy Y vodka Sus bebidas Favoritas Por supuesto Su rostro También aparecía En los billetes Claro seguro En un billete En todos En todos Que bodrio Se mandó a erigir Varias estatuas Que debían ser Doradas Una de ellas De hecho Es de oro Y está construida Sobre una plataforma Móvil Que gira lentamente Para que la cara Siempre esté frente al sol De modo Que no le dé sombra Por cierto Hace falta mencionar Que Turmenistán Es una nación pobre Si En el año Me imagino que si Este señor Escribió un libro En verso Llamado Runama O libro del alma Donde básicamente Reinterpreta Y reescribe La historia Es además Un código moral Según su modo De ver la vida Y es obligatorio Que cada librería O casa O casa de Turmenistán Tenga copias Pero espera Eso no es todo Mandó a construir Una versión gigante La cual no es Una escultura No Es un libro De verdad No puede ser Nada más Cada jovencito Que pretendiera Graduarse en Turmenistán O sacarse una licencia De conducir Debía aprendérselo De memoria Años después El hombre declaró Que su libro Tiene que ser leído Al menos Una vez Como requisito Para entrar Al cielo Dejo a tu criterio La calidad De los versos Turmenistán Tiene el desierto Más caliente De Asia El Karakum El dictador Mandó a poner Un bosque Con su propio lago Ahí Ya que según Él Eso ayudaría A controlar El clima Del país Y pero ¿Cómo haces? Más tarde Quiso mandar Erigir un palacio De hielo En el mismo desierto Proyecto que desde luego No se pudo Llevar a cabo Hay algo bueno Que se puede decir De él Y es que adoraba A su progenitora Tanto Que mandó a tachar El mes de abril El mejor del año Por su clima Y lo renombró Como su mamá Gurban Soltandese Además Hizo ilegal La palabra Pan Y en su lugar Dispuso que este alimento También se llamara Como su madre Más tarde Dejó de gustarle El comunismo Convirtió A Turkmenistán En una democracia Y se declaró Y cito Presidente de por vida Ah En una democracia Se pone como Presidente de por vida Ah bueno Muy bien Muy bien Muy bien No te he contado Ni la mitad Si quieres saber más Sobre este tipo Otro más Que habría que hacerle Una serie Otro más Que da Para facturar Con su imagen Chabón Mirá todo lo que hizo Este loco Menos mal Que no le pintó Como el otro Gran ruso Que era un sádico No le pintó Por ese lado Pero igual Mirá todas las idioteses Que yo iba a hacer ¿No? Investigarlo Tú mismo O tú misma ¿Sabes? O sea Qué buena onda Sería ser amigo De él Porque seguramente Todos los amigos Y los amigos Más cercanos Y la gente Que le caía bien Seguramente habrá tenido Mucho beneficio Sea como sea Ya has oído suficiente Imagínate las fiestas Que se habrá mandado Este tipo Si el video te gustó Se ve simpático Por favor dale a tu canal Arriba y compártelo Con tus amigos Suscríbete a mi canal Si quieres ver Más trabajos Así Mantente en contacto Conmigo Y siguiéndome en Twitter Te ha hablado Dross Y te deseo Buenas noches Buenas noches Dross Siempre con un video Curioso Venoso Vergoso Terrible Trozo Es este video Y tenemos a ver Los comentarios A ver La banda Imaginaria Y ahora Qué hacemos El Ludwin Un castillo Sape Más bien Más bien Más bien Más bien Más bien Y por qué moriste Le corrigió una palabra Al rey Si eso La verdad que No sé No sé Cómo había gente Que la apoyaba tanto ¿No? Ese tipo Pero bueno En la historia Han habido locos Así A montones Bueno acá Vimos un top 7 Pero Han sido cientos Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!